En la Alcaldía, Omar Vera dio la bienvenida oficial como jefe comunal al nuevo capitán de Puerto de San Antonio, el capitán de Curvetas, Enrique Amuseit, quien desde Iquique, donde últimamente se desempeñaba, viene a suceder al capitán Ignacio Rojas y al teniente José Alcántara, quien se desempeñó en el cargo de forma interina durante gran parte de esta temporada. Con agrado, ambas autoridades ofrecieron su apoyo en las diversas gestiones y labores en la comuna. Yo venía a saludar al alcalde, lo quería conocer, vengo recién llegando acá a la zona, sumamente contento de llegar a esta ciudad y poder desempeñar un nuevo puesto que la institución me ha dispuesto a desarrollarlo de la mejor manera. El alcalde le deseó todo el éxito para este cargo que recién comienza a desempeñar en nuestra zona, por supuesto deseando una gran labor como la ha hecho por años la Capitanía de Puerto en pro de la ciudad, existiendo un gran lazo cooperativo. Queremos reconocer, agradecer la cabellosidad del Capitán de Puerto que asume en estos días y que le va a corresponder velar por el buen desempeño de la actividad portuaria en el principal puerto del país. Así que, junto con saludarlo, darle la bienvenida, le he deseado éxito en su gestión, porque de esa manera, indudablemente, con su éxito, el puerto mantendrá y seguirá teniendo el liderazgo que hoy presenta a nivel país. Este encuentro de camaradería se convierte en el primero de varios, con el Capitán Henrique Amusey como nuevo Capitán de Puerto, representando a la Armada un papel clave para las funciones de la comuna y lo que representa ser el primer puerto del país.